Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, tiene que luchar, hay que luchar, la vida se va a ganar, es más bello vivir luchando, hay que luchar. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, tiene que saber que no es así, tiene que luchar, la vida se va a ganar, es más bello vivir luchando. Música Tiene que saber que no es así, tiene que luchar, la vida se va a ganar, es más bello vivir luchando, hay que luchar. Tiene que saber que no es así, 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 tiene que saber que no es ¡Sáquenlo! 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 ¡Liberta! ¡Liberta! ¡A los presos por luchar! ¡Sáquenlo! ¡Liberta! 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 ¡Liber ¡Sandino! 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 ¿Nos lo acaba a decir? ¡Que queremos, Andri! ¡Sandino! ¡Sandino! ¡La casa de los indios! ¡El próximo puede ser tu hijo! ¡Ni uno más! ¡Libertad! A los presos políticos del país Libertad, libertad, libertad a los presos por luchar Porque vivos se los llevaron Vivos los queremos Vivos los queremos ¡Te quedamos aquí!